Yo Quisiera Yo Quisiera que todo este mundo hoy fuera un jardín Y quisiera que todos los niños puedan sonreír Cuanto me duele mirar por las calles que van por ahí Hoy solo observo rostro de criaturas que quieren decirme ¿Dónde está aquel hombre que quiero decirle te amo papá? Yo lo busco en las calles pero no lo puedo encontrar Yo no sé si tengo papá ¿Dónde está esa madre que busco pero no la puedo encontrar? Yo quisiera abrazarla y decirle no me dejes más Pero no, no la puedo encontrar Hoy solo observo que por las calles caminan pidiendo Lloran de hambre, de frío y de miedo Porque perdieron su familia y su hogar Hay un mensaje que yo quiero dejarles De corazón a toda la humanidad Especialmente le pido a muchos padres Que por amor hoy regresen a su hogar Y aquellos niños que deambulan por las calles Que no estén tristes y que ya no lloren más Aunque tu padre y tu madre te dejaren Con todo Jehová te recogerá 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 Esta tierra está contaminada, ya perdió el valor Y es que toda la naturaleza gime del dolor Y se ha mezclado la sangre con llanto en nuestra nación Claman los niños y así van llorando, piden protección Ya no más, no quiero ver más asesinatos en nuestro país Hoy les pido a los que están armados no sigan así Porque al fin, Dios nos ama en verdad Ya no más, no quiero que se sigan matando los hombres así Es mejor habitar como hermanos antes de morir Y vivir sin ninguna maldad El Dios del cielo es quien puede restaurar la familia Desde el principio nos dio amor y vida Y es Jesucristo el príncipe de paz Hay un mensaje que yo quiero dejarles De corazón a toda la humanidad Especialmente les pido a muchos padres Que por amor hoy regresen a su hogar Y aquellos niños que deambulan por las calles Que no estén tristes y que ya no lloren más Aunque tu padre y tu madre te dejaren Contale, Jehová te recogerá 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 ¡Gracias!